¡Hola, hola! En este día estamos con mi hermosa novia, Pau Mendía, y nos dirigimos hacia el teatro, solo teatro, para ver Hamlet. Nos han dicho que está muy buena, así que en lo que vamos para allá les voy a contar un poco de qué es Hamlet. Hamlet es una obra de William Shakespeare escrita entre 1599 y 1601. La trama se desarrolla en Dinamarca, donde el príncipe Hamlet llora la muerte de su padre y la coronación de su tío Claudio, quien desposa a su madre. El príncipe Hamlet escucha rumores que el fantasma de su padre fue visto y decide ir al lugar de las apariciones. El antiguo rey Hamlet se manifiesta y le revela a su hijo que fue asesinado por su hermano y que él debe de cobrar venganza. Este comienza a idear un plan para conseguir su objetivo, pero este mismo desencadenará una serie de tragedias que se presentan a lo largo de la obra. Y bueno, ya estamos acá en Hamlet. Acabamos de terminar de ver el primer acto. Nos está pareciendo una obra muy compleja, muy compleja el lenguaje, pero la verdad es un trabajo excepcional. Nosotros vamos a seguir disfrutando de esta obra. Nos la estamos pasando muy bien, así que esperamos verlos por acá algún día de estos. Quedan cuatro funciones. Y bueno, acabamos de salir de la cuarta función de Hamlet y acá tenemos a Juan Pablo Asturias. Juan Pablo, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, Cristian. Muchas gracias por la entrevista y por haber venido a apoyar el teatro. Y dinos, tú eres el productor también de esto. ¿Cómo fue traer lo que es Hamlet? Uy, fue un proceso larguísimo, complicado, pero con mucho corazón. Empezamos hace más de un año, el 6 de junio del 2015. Vino un director de fuera que fue quien nos estuvo coachando. Vía Sky primero, vino en Semana Santa y ahora viene un mes completo a marcarnos el resto de la obra. Entonces fue un trabajo remoto. Fue un trabajo muy duro, pero muy gozoso el proceso. Me alegro mucho. ¿Y qué se siente interpretar a Hamlet, un personaje tan emblemático de William Shakespeare? Es un gran peso, porque bueno, es el personaje, ¿verdad? Pienso yo. Es el personaje más importante que yo he hecho. Es el proceso más complejo por el que yo he pasado. Bueno, sigo descubriéndolo. La de cada función lo redescubro, porque no es como que ya lo tengas definido. Pero ya para mí generó muchos cambios, un crecimiento actoral, personal en muchos sentidos. Entonces es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo es un gran gusto y un gran honor poder hacerlo. ¿Cuántas funciones te quedan y a qué horas? Solo quedan cuatro funciones nada más. A pesar de que el proyecto fue, digamos, de mucho tiempo, solo nos quedan cuatro funciones. Vengan, es jueves, viernes, sábado, 8 de la noche, domingo, 5 de la tarde. Serían los días 7, 8, 9 de julio y 10 de julio, domingo y ahí terminamos. Perfecto, entonces ya saben, quedan cuatro funciones, así que vengan a ver. Es una obra muy, muy, muy buena. Se la recomiendo bastante y entonces espero que les guste. Y Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Y los esperamos en el teatro entonces. Gracias. Y bueno, ya estoy de vuelta en casa. Vengo muy contento, muy feliz. Es la segunda obra de Shakespeare que viste en mi vida. Ya había leído Hamlet antes, pero verlo en escena fue algo que me gustó bastante. Mis recomendaciones. Familiarízate con el argumento antes de ir a ver la obra. ¿Por qué? Porque Shakespeare es algo muy complejo, entonces hay líneas en que uno se va a quedar pensando qué es lo que está diciendo el personaje y en lo que uno está pensando eso, 6 líneas más pasan. Entonces la historia se puede llegar a perder. Lo que tiene esta obra a su favor en esta puesta en escena es que el ritmo. El ritmo es algo que está muy ágil, muy rápido, entonces no hay chance de que te distraigas o empieces a pensar en otra cosa. Entonces la historia no se pierde, pero puede llegar a serlo. Así que ya lo escucharon, solo quedan cuatro funciones. Es jueves, viernes, sábado a las 8 de la noche y domingo 10 de julio a las 5 de la tarde. Así que está perfecto para después del partido de la Euro ir a ver el teatro. Y hay que apoyar al Teatro Nacional porque realmente una apuesta en escena de Hamlet que se vuelva a dar en Guatemala puede tardar un poco de tiempo. Así que aprovechen, quedan cuatro fechas. Un dato curioso, si tienes tarjeta libre te aplican el 25% de descuento sobre tu compra. Así que no hay excusa para no ir. Vale mucho la pena este teatro guatemalteco, teatro clásico, muy bien hecho. Shakespeare, cultura general. Así que por favor los invito, esa es mi recomendación de esta semana. Esta fue Sale Teatro. No te olvides de darle like, suscribirte a este canal. Y nos vemos en una próxima ocasión. Soy Cristian y nos vemos.